Luego de que la Guardia Nacional detuvo a cientos de migrantes en la frontera sur, la labor de organismos defensores de derechos humanos fue fuertemente cuestionada, ya que estas no tienen forma de obligar a las instituciones a respetar las garantías individuales de todos. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien en los últimos cinco años avaló la violación de derechos humanos en 101 casos. Sin embargo, las instituciones solamente han cumplido la reparación del daño en cuatro casos. Ante esto, Nacheli Ramírez, titular de la Comisión, señaló que se apoyarán en el Congreso de la Ciudad de México para obligar a las instituciones a acatar los señalamientos y cumplir con los protocolos, especialmente la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes encabezan la lista con más recomendaciones. Si avanza sobre cómo vamos teniendo una lógica en términos de que las autoridades cumplan con lo que está en las recomendaciones, en la medida en que no nada más la Comisión o el sector social sea quien presione, sino también el propio Congreso alrededor del cumplimiento de estos puntos recomendatorios. No ha habido disminución en términos de visitadores. Lo que ha habido es que, sobre todo visitadurías, está dentro del sistema profesional de carrera de la Comisión y durante varios años no había habido convocatoria para cubrir los espacios de visitadurías. Les aviso que exactamente en el primer trimestre de este año, o sea, antes de que acabe marzo, se va a lanzar una convocatoria interna en la Comisión para cubrir básicamente 51 plazas exactamente de servicio profesional. Legisladores del Congreso de la Ciudad señalaron que se debe de buscar la manera de obligar a las instituciones a cumplir con las recomendaciones. De lo contrario, la Comisión de Derechos Humanos pasaría a ser solamente una oficina de gestión. Que se viola a una persona su derecho humano en determinado lugar y tardamos cuatro años para darle seguimiento y que diga que efectivamente que tenemos perdón por haber golpeado a un joven estudiante, ¿no? Ya que el joven estudiante ya está terminado en la licenciatura, ya que el ejército comédico no sirve, no sirve de nada. La Comisión de Derechos Humanos debe tener, entre otras cosas, la posibilidad de dar ejemplos a todas las autoridades para que se respeten los derechos humanos. Si esto no ocurre, entonces pues vas a hacer una decisión que no está funcionando adecuadamente para la ciudad. Lo que hemos estado haciendo, y eso es importante destacar, es que sí había un rezago muy fuerte en la Comisión en cuanto a muchos expedientes de queja, que no entraba, o no se les daba finalmente un trámite para poder cerrar, o el trámite era, pues es una investigación, el Estado comentaba violación de derechos humanos, pues cuando no, además en situaciones como por ejemplo tortura, o donde pasa por integridad de víctimas, pues no hay medidas de conciliación y de mediación, sino son la recomendación lo que tenemos para la reparación y la restitución de daño para las víctimas. Para conocer más investigaciones especiales como esta, no olvides consultar Publimetro Dominical y seguirnos en todas las redes sociales en Publimetro México.